La reforma gregoriana influyó no sólo en la espiritualidad de la Iglesia medieval, también tuvo su reflejo en el arte sacro. Elena Paulino, que es profesora de Historia del Arte en la UNED, ha invitado a Francisco de Asís García, que es profesor de Historia del Arte Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid, a venir hoy a la radio para hablar sobre la influencia de esta reforma religiosa en el terreno de la escultura románica. La relación entre la reforma gregoriana y las manifestaciones artísticas es algo que los alumnos van a encontrar frecuentemente mencionado en el manual, por ejemplo, de la UNED, de arte medieval, y está claro que la reforma gregoriana es un hito histórico fundamental es un movimiento de renovación de la Iglesia a finales del siglo XI, principios del siglo XII, que persigue la defensa de los intereses eclesiásticos respecto al poder secular, la revalorización del clero, la revalorización de la autoridad episcopal y pontificia, y también corregir un poco las costumbres de este clero. Hola Francisco, a mí lo que me parece muy interesante es esta relación precisamente con el arte y con la escultura románica, porque es una vía de investigación relativamente nueva para el arte hispánico. Sí, en efecto. Era un fenómeno que los historiadores habían delimitado muy bien, y posteriormente los historiadores del arte se han interesado en qué consecuencias para el desarrollo artístico podría haber tenido. Bien es cierto que es algo que empezó a ser estudiado hacia los años 70 del siglo pasado, a partir de monumentos italianos, que se extendió ese análisis al mundo románico francés, pero en el caso español quizá ha entrado un poco tarde en esos debates. Se empieza a ver en los años 90, pero es realmente una preocupación propia ya de la historia del arte en el siglo XXI. Creo que es interesante ese retraso porque a la hora de estudiar el arte español también se han podido incorporar ya elementos de crítica, resultado de cómo se había problematizado este asunto en Italia y en Francia en décadas anteriores. Claro, pero a la hora de hablar concretamente de la relación entre escultura románica y reforma gregoriana, es interesante ver cómo se analiza la escultura como un medio de difusión de mensajes, y es algo relativamente novedoso para estos siglos XI y XII que la escultura suma esta función de difusión de mensajes. ¿Qué es lo que cambia en este momento en el siglo XI, en el siglo XII? Bueno, esa función de la imagen para comunicar un mensaje es con natural al propio desarrollo iconográfico ya desde siglos atrás, pero en el caso concreto de la escultura se da una novedad, y es que reaparece la escultura monumental de gran formato, tridimensional, y además expuesta en lugares públicos. Esto es una novedad importante. Y esto ocurre en paralelo a cuando se está desarrollando el movimiento de la reforma gregoriana, en las últimas décadas del siglo XI. Imágenes que antes tenían una difusión más restringida en el mundo del códice, o pintadas, pero en el interior de la iglesia, ahora salen a la calle y a los espacios públicos. Son visibles para cualquiera que pase por delante de un templo. Y esto es importante verlo en paralelo o en solidaridad con la forma que tiene la iglesia en ese momento de dirigirse a la sociedad. Hay un cambio total de estrategia, de intentar hacer sus mensajes mucho más accesibles a los fieles, influir en distintos aspectos de la sociedad. Es una nueva pastoral y una nueva espiritualidad. Y la imagen va a ayudar a todo ello. Quizá el ejemplo más claro de cómo estas imágenes salen al exterior es la generalización de una tipología que ahora es nueva, y es la portada historiada, las grandes portadas que cuentan historias hacia la sociedad y hacia los fieles. Claro, porque estas grandes portadas que antes no existían, que cuentan historias, que tienen a lo mejor un desarrollo iconográfico más complejo, pues ahora supongo que incorporan también una serie de temas nuevos, porque antes estas portadas se limitaban a pequeños símbolos, pequeñas, a lo mejor una escena, pero ahora todo este desarrollo narrativo supongo que tendrán que incorporar nuevos temas. Esos nuevos temas, ¿hasta qué punto coinciden con los puntos del programa reformador de la reforma gregoriana? Porque, por ejemplo, hemos hablado que hay un interés por exaltar la jerarquía eclesiástica, o que hay un interés por exaltar el clero, o hay un renovado interés por la geografía, por el culto a los santos, ¿qué tipo de santos aparecen? ¿Cómo se reflejan las portadas que estás comentando? Los historiadores del arte han procurado identificar aquellas preocupaciones que desarrollan los teóricos de la reforma gregoriana y ver si tienen una plasmación, un correlato artístico. Y es verdad que en estas portadas de las que estábamos hablando, que empiezan a esculpirse a finales del siglo XI, se pueden reconocer algunos de esos temas clave. Pienso, por ejemplo, en Saint-Sernand de Toulouse, la famosa Puerta Mierville, donde aparece una imagen monumental de San Pedro. Esta preocupación por exponer tanto a San Pedro, que al fin y al cabo es el primer papa y es el referente de toda autoridad eclesiástica, por figurar al colegio apostólico, que es el modelo de vida de la primera comunidad cristiana, pues se generaliza en portadas, como por ejemplo también la portada de platerías de la Catedral de Santiago de Compostela, donde estaba el apostolado. En cuanto a la geografía, hay un renovado interés por figuras de los primeros tiempos de la Iglesia, figuras martiriales. Y en cuanto a la corrección de costumbres, podemos ver las famosas representaciones de la lujuria o de la avaricia a través del hombre con la bolsa al cuello o de la mujer mordida por serpientes, que por ejemplo las tenemos presentes en varias portadas de monasterios castellanos de este momento. Claro, y todo esto supone una grandísima novedad en el repertorio iconográfico y en los temas que aparecen en este momento. Hasta cierto punto. Realmente aquí es uno de los aspectos polémicos, porque si bien en los años 70 y 80 esta relación entre el arte y la reforma tuvo mucho éxito, ya también desde un inicio se empezaron a ver elementos de crítica, en el sentido de que quizás es un error reducir a unas pocas décadas, entre los siglos XI y XII, unas tendencias, un desarrollo artístico que tiene una vigencia mucho mayor. Estos temas, figurar al colegio apostólico o condenar determinados pecados, no solo se daban o no solo aparecen en este momento, vienen de atrás. Entonces la cuestión es que tenemos que analizar cada uno de los monumentos que queremos examinar viéndolos en su propio contexto, ir caso por caso y evitar grandes generalizaciones o aproximaciones demasiado globales, porque no solo una determinada ideología es lo que define una imagen. Hay que contar también con cuál es la trayectoria y la tradición artística previa en ese medio y en ese entorno. Claro, es muy interesante ver cómo el arte, la escultura, las imágenes tienen una cierta relación con los procesos históricos, con el contexto histórico al que pertenecen, pero los textos o los procesos históricos no es lo único que explica esta trayectoria, no solo de los temas, imagino también que de las formas, porque en este momento es muy interesante cómo se ha puesto en relación también esta renovación temática y esta recuperación de la escultura monumental y la reforma gregoriana que viene de Roma, con una recuperación antiquizante también en lo formal. En efecto, se ha querido explorar también ese lado estético vinculado al arte de la reforma y al igual que los históricos de la reforma volvían su vista a los primeros tiempos de la Iglesia como el modelo ideal que querían generar y generalizar en la sociedad, se ha pensado que quizá también esa vuelta a unos modelos romanos y a una estética antigua podría ser un efecto de ese movimiento. Ahora bien, no hay que olvidar que un sarcófago romano era un alimento prestigioso por sí mismo, por su valor material y que también proporcionaba a los artistas modelos, composiciones que eran muy útiles en un momento de tener que desarrollar algo nuevo, que era la capacidad de contar relatos. Entonces, al margen de su contenido iconográfico, había otros factores por los cuales recuperar la antigüedad tendría sentido en este momento. Claro, quizá sería interesante, se me ocurre a la hora de analizar este tipo de fenómenos, no solo analizar el contexto histórico general, que por supuesto es fundamental, pero también quizá como vía de estudio a lo mejor abordar el papel de los patronos y cuáles eran sus preocupaciones, si podemos asociar una determinada ideología a un monumento a través de las preocupaciones específicas de un patrono, o qué ha visto, por dónde ha viajado, con quién se ha relacionado, qué otros monumentos forman parte de su paisaje mental y de su imaginario y eso cómo se refleja luego a la hora de tomar decisiones, de contratar artistas determinados, de representar algo con una determinada estética o de elegir determinados temas. Sí, esta pregunta es fundamental, sobre todo en periodos como el siglo XI y XII, cuando las fuentes no son especialmente elocuentes y poder identificar quién es el promotor que está detrás de una obra, intentar ver cuál es la mentalidad y qué entorno personal y monumental ha vivido, es quizá la vía más certera para poder aproximarnos a los mensajes que se despliegan en los monumentos. Pondré un caso que creo que es especialmente elocuente, la Catedral de Santiago de Compostela, que es quizá el monumento estrella dentro de esta problemática del arte y la reforma gregoriana en el mundo hispano. Pues su principal promotor a inicios del siglo XII, el arzobispo Diego Gelmírez, sabemos que fue en dos ocasiones a Roma, que estaba especialmente vinculado con las élites de la reforma y se puede ver cómo después en las obras que impulsan su catedral introduce elementos formales e iconográficos que sólo se explican por ese conocimiento directo del mundo romano y que también se pueden poner en paralelo con los propios textos que él trae a su sede, textos que están difundiendo esos ideales. Hay otro caso que para mí es muy próximo porque he investigado sobre él que es la Catedral de Jaca en el Reino de Aragón y allí también esas conexiones de Roma se traducen a nivel artístico. Y, por ejemplo, se utiliza todo el mundo del Antiguo Testamento para definir unos ideales de cómo se ha de comportar el poderoso, cuál es el papel de un clero acogido a esos ideales de la reforma y se utilizan, por ejemplo, unas inscripciones muy detalladas, muy extensas, para, en complementariedad con la imagen, también difundir esos ideales. Eso es muy interesante porque, claro, aquí estamos hablando siempre que parece que hablamos sólo de escultura, pero es interesante añadir esta idea del signo epigráfico y de lo escrito, un poco también dentro de esta idea tan general de la escultura románica como Biblia de los pobres o de los analfabetos, que igual habría que matizar, ¿no? Desde luego. La escultura, podríamos decir, ha corrado protagonismo porque gana esa presencia pública en este momento, pero estas mismas ideas se difundirán a partir de otros medios, en la pintura mural, en la propia miniatura, y se generalizan una serie de productos como las Biblias Atlánticas, que es una edición muy concreta de la Biblia impulsada desde Roma y difundida a Occidente, pero también podríamos ver estos rasgos en la definición arquitectónica, como hay iglesias o templos que se sitúan en la estela de las basílicas romanas, que adoptan soluciones atípicas para su entorno, como por ejemplo la opción por cubrir con madera. Y no sólo arquitectura, no sólo pintura, miniatura, hay otro campo que está todavía por explorar, que es el mundo de la cultura material y las artes suntuarias. Claro, porque es muy interesante todo este mundo de artes suntuarias, de objetos de lujo, que parece que siempre han quedado en los márgenes de la investigación histórico-artística, parece que se limita a ornamento, a enriquecer, y parece que estos elementos no aportan nada de significado, ni que tienen nada que ver con el entorno. Entonces, quizá podríamos valorar a lo mejor otros elementos, como los tejidos, que ahora se empiezan a importar y a difundir su uso. Por supuesto, la indumentaria es uno de los signos visuales más palpables de esa nueva conciencia que está tomando el clero sobre sí mismo. Y es una vía en la cual se está empezando a desarrollar un trabajo, creo que muy interesante, y que supondrá un nuevo punto a tener en cuenta ya dentro de esta extensa historiografía sobre el arte románico y la reforma religiosa. Qué interesante. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias. 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 Gracias.